Hola, saludos hermosura, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con esta rica y deliciosa receta. Los ingredientes que necesitamos para nuestro pan de leche condensada con naranja son 3 tazas de harina, todo uso tamizada o 440 gramos. Necesitamos 2 cucharadas soperas de polvo de hornear que son 30 gramos. Necesitamos 1 naranja mediana, la ralladura, y necesitamos de 4 a 5 huevos, que es un aproximado de 1 taza de huevo. Tienen que estar a temperatura ambiente. 2 barras de margarina o mantequilla, lo que ustedes tengan a la mano. Cada barra de mantequilla o de margarina que vamos a necesitar es de 4 onzas o 113 gramos. O sea, serían 8 onzas o 226 gramos. Necesitamos 1 lata de leche condensada, que es de 14 onzas o 397 gramos. Vamos a necesitar también tener el horno precalentando a 350 Fahrenheit o 180 grados. 2 moldes de la medida de 6 pulgadas por 3 de alto o 15 centímetros por 7 de alto. Así es que vamos con la preparación. Los tenemos que tener enharinados y engrasados. Vamos a hacer espacio en nuestra mesa de trabajo para empezar a trabajar nuestro pan de naranja. Lo primero que vamos a hacer es poner las yemas con las claras a batir. Que estas doblen su volumen. Ya que lo batimos por 5 minutos, lo que vamos a empezar a hacer es ponerle nuestra ralladura de naranja. Le vamos a poner nuestra leche condensada. Y vamos a empezar a batir. La velocidad baja por un medio minuto nada más. Enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra barra de margarina o mantequilla. Con sal o sin sal no se preocupe. No importa, no altera el sabor. Pero esta debe de estar suave. Que esté bien suavecita. Que no esté dura. La tenemos que tener a temperatura ambiente. O la llevan a calentar unos 20 segundos al microondas. Y le vamos a poner lo que es el jugo de naranja también. Vamos a revolver a velocidad baja por un medio minuto nada más. No es mucho tiempo. Y enseguida le vamos a poner el polvo de hornear con la harina. Pero hay que tenerla ya tamizada. Yo les he dicho en otros videos. Que hay que tenerla ya lista, tamizada. Pasada por un colador, por una coladera. Como ustedes le digan. Vamos a revolverla. La pueden tamizar antes de medirla o después de medirla. No se preocupen. Yo siempre la mido después de que ya la tengo tamizada. Porque yo la tengo lista. Tamizada ya en un recipiente muy grande. Entonces aquí lo que hago es que le pongo la mitad de la harina con el polvo de hornear. Voy a revolver un poquito a mano. Porque luego estaba a hacer una voladera de harina. Y ya apago la batidora. Ya que le revolví lo más que puede de harina. Pues vamos a agregarle el resto de la harina. Y acuérdense que tenemos que tener el horno precalentando a 350 Fahrenheit. Y 180 grados. Y lo vamos a llevar a hornear aproximadamente de unos 20 a 45 minutos. ¿Por qué de 20 a 45 minutos? Recuerden que va a depender del molde. A lo mejor ustedes lo van a hacer en un solo molde más amplio. Entonces tiene más espacio para crecer bonito. Y para hornear también. Cuando los moldes son más chiquitos. Como que tardan un poquito más. Ese ha sido en mi experiencia personal. Por eso les digo. Van a decir de 20 a 45 minutos. Es mucha la diferencia. Pero puede tardar hasta 35 minutos. Recuerden conocer también su horno de a poco a poquito. Para que a ustedes les quede un pan bien bonito. Esponjocito. Y no les quede hundido del centro. Así es que ya por último. Ya la última batida. No nos vamos a tardar más que un minuto. Nada más a que se. Revuelvan todos los ingredientes. Y listo. Porque la verdad esta receta no es. Como estar cuidando tanto. Como si fuéramos a hacer un pan esponjoso para tres leches. Porque bueno pues esta es nada más para. Comerla con un vaso de leche. O bueno lo pueden decorar como si fuera pastel también. Yo aquí lo que estoy utilizando es papel de hornear. Pero si ustedes no tienen. Pues no se preocupen. Nada más engrasen. Y enharinen. Y listo. Yo ya le puse el papel. Nada más voy a engrasar con aceite en aerosol. Pero si no tienen. Ya saben. Utilicen la técnica de siempre. Engrasar con manteca vegetal o mantequilla. Y un poquito de harina. Vamos a dividir la mezcla en dos partes iguales. O pueden utilizar un molde más grande. Como les digo. Listo. Ahora si lo vamos a llevar a hornear. Y ya cuando lo saquemos de ahí. Que esté tibiecito. Es que lo vamos a desmoldar cuidadosamente. Para que no se nos vaya a romper. Y listo. Ya después de que lo horneamos. Miren así es como luce el pan. Esponjocito. Les digo. Lo pueden trabajar como si fuera un pastel también. Pero no se le pone pues tres leches. Porque bueno. La receta no. No va para humedecerse. Porque luego a veces me dicen. ¿Y le puedo poner tres leches? No. Pues no le pueden poner. Porque no quiero que se les haga un desastre. Pueden sustituir la mantequilla. Si ustedes gustan. Por aceite. O por manteca vegetal. Pero de la leche condensada. No se la recomiendo que la sustituyan. Porque si no. Pues no les va a quedar así de bonito. Rico y esponjocito. Pues gracias por estar aquí. Y los saludo. Hasta el próximo video. Recuerden suscribirse. Compartir el video. Y lo mejor de todo. Poner la receta en práctica. Que queda riquísima.